de la semana. Continuamos generando noticia minuto a minuto aquí en la mega estación radio y televisión. Nos acompaña en el set principal de este emisor a Segundo Zambrano. Hoy se cumplió una rueda de prensa por parte de la Policía Nacional. Lo que pasa, mi querido Segundo Zambrano, es que continúan, continúan dando golpes duros a la delincuencia, especialmente en Santo Domingo de los Sáchilas. Y de alguna forma, en el marco de estas actividades, se van arrojando resultados de interés. Hoy, el jefe de la policía, me refiero al coronel Jofre García, dio detalles sobre este primer hecho suscitado de manera especial en Santo Domingo. ¿Y qué decía textualmente? Pues usted verá, ya este material ha sido emitido hoy por el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional. Se trata de la operación Emperador seiscientos veintiocho. Aproximadamente a las doce horas de este miércoles trece de septiembre, el personal de la policía judicial, enfocado en la reducción del delito, dio un golpe duro a la delincuencia. Las explicaciones con el coronel Jofre García. En general, como de costumbre, Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Santo Domingo de los Sáchilas, damos a conocer los hechos relevantes como resultados obtenidos durante la ejecución y realización de los operativos que tanto el personal investigativo, el personal preventivo y de inteligencia realizamos en beneficio de nuestra comunidad. Tenemos la operación Emperador seiscientos veintiocho, aproximadamente a las doce horas de este miércoles trece de septiembre, personal de la policía judicial, enfocados en la reducción de el robo de vehículos, robo de motocicletas, accesorios, autopartes, ejecutó la operación denominada Emperador seiscientos veintiocho, en la cooperativa Heriberto Maldonado, donde se allanó un inmueble en el que se encontró dos vehículos que tenían reporte de robo. Uno fue sustraído el día martes doce de septiembre y el otro automotor el día diecisiete de agosto. Además, en el patio de la vivienda se encontró parte de una cabina de vehículo, el mismo que presumiblemente estaba haciendo desmantelado para poder entrar al mercado negro, obviamente bajo la modalidad de autopartes de vehículos. Como indicios tenemos un vehículo tipo camioneta marca Gridwall de placas TVG sesenta y dos quince, mismo que estaba reportado como robado. Un vehículo tipo automóvil marca Chevrolet de placas PBT cero cinco ochenta y siete reportado como robado. Y una cabina de vehículo color blanco de placas PAC cuarenta y siete ochenta y cuatro, mismo que fue recuperado en el allanamiento antes indicado. Tenemos caso dos, siguiendo con la misma línea investigativa. En en ese orden de cosas, mi querido segundo Zambrano, no solamente hoy se ve a conocer ese caso, sino también otros hechos de interés. Por supuesto, las brigadas trabajan, o la unidad nacional de brigada anticriminal, así se denomina, recibió la alerta directamente del eco novecientos once sobre el robo de un presunto robo de un camión mediante técnicas de investigación, inmediatamente realizaron las investigaciones de campo, y según se menciona, se logró ubicar en un inmueble, esto en el sector de la cooperativa Cristo Vive, allí, el automotor, detalles adicionales en esta rueda de prensa del coronel Chape García. Un vag, tras la alerta del sistema ECU novecientos once sobre el robo de un camión, mediante técnicas de investigación y levantamiento de información, se logró ubicar un inmueble en el sector de la cooperativa Cristo Vive, donde estaría el automotor, bajo la modalidad de asalto y robo. Asimismo, en el lugar también se encontró un vehículo que al ser revisado en el sistema CINET emitió la alerta de robo. Indicios, tenemos un vehículo tipo camión marca Mitsubishi, placas PSA veinticuatro cincuenta y tres recuperado. Tenemos un vehículo tipo camioneta marca Chevrolet de placas PBW cero noventa y siete recuperado. Ahora, dentro de este mismo informe también hay otro tercer caso en donde se habría encontrado una camioneta que aparentemente contenía varios documentos que presuntamente parecerían ser documentos relacionados a matrículas. Entonces, este hecho llamó la atención. Ante este hecho en particular, se encontraron algunos teléfonos celulares, estas evidencias, y esto es lo que obliga a que la policía informe en relación a este tema en particular. A la población, a la ciudadanía, obviamente, a que reconozca a estos vehículos y automotores que han sido recuperados, obviamente, para que presenten la respectiva documentación pertinente y obviamente, ante la autoridad competente, proceder a su inmediata devolución. Tenemos, continuando con la investigación, la tarde de este miércoles trece de septiembre, en el sector de la tres de julio, aproximadamente, en la avenida Río Toachi, personal del eje investigativo, procedió a la revisión de un vehículo tipo camioneta, encontrando en su interior una canasta plástica, con documentos similares a características específicas a matrículas de otros vehículos, y adhesivos de revisión técnica vehicular, documentación que el propietario del automotor no supo justificar, por lo que, en coordinación con la fiscalía de turno, se procedió a la retención del vehículo y al decomiso de las especies de tramitación vehicular. Como indicios, tenemos un vehículo marca Ford, color negro, placas GSL 6872, retenido, tres teléfonos celulares, quince documentos varios, tanto matrículas vehiculares, documentos de revisión vehicular, certificados únicos vehiculares, con placas de diferente denominación, cinco especies de revisiones vehiculares en blanco, cabe mencionar que la investigación previa continuará aperturada, obviamente, para determinar roles, funciones, y participantes que intervienen en esta modalidad. ¿Qué le parece, don Segundo Zambrano? Complejo, ¿no? Sí, en realidad, mire, la actividad del trabajo de la Policía Nacional son diferentes los delitos que se dan, y considerando, bueno, hay un estado de excepción y el trabajo se puede cumplir, ¿no? Esto de indistintamente en todo el país, policía, y el ejército de ser el caso, pero también esto no queda allí porque hay un caso cuatro que se dio a conocer en esta misma rueda de prensa por parte del coronel Joffrey García. Esto de acuerdo a lo que se da a conocer es que se llevó a cabo un allanamiento, ¿no? En un inmueble que estaría ubicado en la vía río Tiputini, así se menciona esto cerca de una unidad educativa que queda por allí en el lugar donde la causa sería vehículos, ¿no? Que presuntamente habían sido robados. Se ha logrado establecer aquello y hay reporte y trabajo desarrollado en ese sector, es decir, allanamiento donde se habría dado con un vehículo que tendría el reporte de robo, este automotor habría sido sustraído, pero de acuerdo a lo que se menciona, el trece de septiembre a eso de las dos de la madrugada con treinta minutos en el kilómetro dieciocho de la vía Santo Domingo Chone, debido a ello este operativo que apreciamos en imágenes, en ese sector, ¿no? De acuerdo a lo que se menciona en el informe, esto es en la vía río Tiputini, en ese sector, el informe de inmediato complementario. Jueves catorce de septiembre, personal de la policía judicial enfocados en la impunidad de la ocurrencia del delito, robo vehículos, allanó un inmueble ubicado en la avenida río Tiputini, cerca a la unidad educativa Fe y Alegría. Al registrar la vivienda, se pudo visualizar en el patio de la misma un vehículo color plomo que al ser verificado en el sistema CIME tres doble B, registra con reporte de robo. El automotor había sido sustraído el trece de septiembre a las cero dos horas treinta, en la madrugada, aproximadamente a la altura del kilómetro dieciocho, vía Santo Domingo Chone. Indicios, tenemos un vehículo tipo Jeep marca Hyundai, placas PSX noventa y siete treinta y seis. Como recomendaciones a nuestra comunidad, es loable indicarles obviamente que nos inhibamos de comprar accesorios o autopartes de vehículos de dudosa procedencia para poder de esta manera obviamente contrarrestar con el robo de vehículos, asimismo robo de autopartes de los mismos. Es importante si queremos o tenemos la necesidad o requerimiento de tal o cual pieza de vehículo, obviamente hacerlo en los lugares indicados. Con esto podemos frenar el cometimiento de hechos delictivos con los. Ese era el objetivo central, ir frenando de a poco el cometimiento de hechos delictivos. Y bueno, tal cual hemos presentado el día de hoy, pues, algunos de los vehículos que han logrado ser recuperados y en cada uno de los procedimientos que ha ejecutado la propia Policía Nacional y todas las evidencias encontradas. Esperamos que si así llueve, no escampe y continúe la policía cumpliendo con su trabajo investigativo. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.